Estaba jugando con sus amigos y compañeros, una joven promesa, egresado, él con conocimientos muy solventes, era uno de los pocos técnicos en equipos médicos, en electricidad de equipos médicos. Estaba jugando en el complejo Arrayanes, él termina de jugar, se recuesta en un poste y fallece en ese lugar. Muchas conjeturas se armaron alrededor de las denuncias. Los compañeros que estaban ahí, que midieron la cantidad de energía eléctrica que bajaba por ese poste, los que hicieron después la medición de todo, la gente de la ANDE que fue a ayudar con todo, decían aquello fue una descarga eléctrica. Sin embargo, se aceptó someter todo a estudios que pudieran confirmar y en estos momentos la confirmación ya está llegando. Doña Teresa Servín, doctora, abogada de la familia de Rolo. Buen día, doña Teresa. Se confirma fallecimiento por electrocución. Hola Mabel, ¿cómo estás? Buenos días para vos. Muchas gracias por el espacio. Sí, confirmado Mabel, hace un ratito salí de la fiscalía. Me confirmaron, me informaron lo que decía el informe, por lo menos a grandes rasgos. Y me confirma la fiscal que la muerte es por electrocución. Yo, yo no, esto no le devuelve la vida a él. Yo me acuerdo de ese día de esa madre hablando de ese bebé que está en camino y que él no llegó a enterarse que iba a ser papá. Me acuerdo de la joven vida que se pierde, pero trae la paz que da la justicia de saber la verdad y que no la enturbie nadie. Es así mismo, Mabel. Sentimos un alivio, un alivio medio amargo, pero es como que, como lo conversamos con la familia, ¿verdad? Con el doctor Francisco Núñez. Es un alivio y una esperanza de que este proceso está siendo tan bien llevado que nos da una tranquilidad y una paz de poder dormir en nuestras casas tranquilos y no estar pensando de todas las posibilidades que pueden surgir en el camino o de todas las cosas que la gente nos dijo, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con lo otro. Y la verdad que, como repito y vuelvo a repetir el trabajo de la fiscal y de su unidad, impecable, transparente, muy empáticos. Creo que ellos nos contienen más de lo que nosotros realmente, ¿verdad? Así que estamos muy, muy contentos por esto, pero es como que tenemos ese sentimiento de es una negligencia y esto no debió haber ocurrido. Totalmente. Este trabajo, ¿usted tiene idea para explicarnos en fácil en qué consistió, cómo se hizo para poder confirmar cuál fue la causa exacta del fallecimiento de Rolo, doctora? Sí, claro que sí. La autopsia que se le hace a él, ¿verdad? En esa autopsia se sacan muestras de varias partes del cuerpo, de varios órganos para ser analizadas, que es lo que la patóloga necesita para poder estudiar y decirnos la causa de muerte. Nosotros sabemos que él falleció de un paro, pero que es lo que ocasiona el paro. Entonces, ese es el trabajo que hizo la patóloga, ¿verdad? Él vi el informe, era bastante largo, bastante bien explicativo también, ¿verdad? Y las conclusiones finales, ¿verdad? Dice que toda la explicación que ella da de cómo encontró los órganos de las muestras que extrajo, de cuál es la entrada de la electricidad, todo, ella concluye que la causa de muerte es por electrocución. ¿Y ahora qué, doctora? Veo, estoy viendo que nuestro compañero Carlos Ortega ha hablado con el doctor Guillermo Duarte Cacabelo. ¿Usted percibe que habría algún interés en incidentar por parte de quienes tienen la administración o la propiedad del inmueble? ¿O percibe que hay interés en someterse al dictamen forense? Por el momento no sabría decirte, Mabel, nosotros no tenemos comunicación con la defensa, ni con los representantes, ni con el mandante del doctor Cacabelo. Por el momento no tengo respuesta a eso, ¿verdad? Pero lo que sí es, obviamente, es analizar los contratos que tenían el locatario con el propietario y el locatario con el sublocatario, a ver las responsabilidades para dónde irán, ¿verdad? Tengo entendido que los sublocatarios sí son responsables, evidentemente, por estar en posesión y en explotación del inmueble. Ahora hay que ver el alcance del contrato que tenía el propietario con el locatario y el locatario con el sublocatario. Ahora tenemos varias aristas y, por otro lado, como me explica la fiscal, también tengo que ver la responsabilidad, ya sea de la persona o de la empresa que instaló eso, porque dejó así, cuál es, quién es la persona que tenía que hacer el mantenimiento, ¿verdad? Entonces vamos a tener dos figuras, el homicidio culposo por acción y por omisión, ¿verdad? Que ella me dijo que ya está estudiando eso, está analizando todo y va a hacer las citaciones a indagatoria correspondientes de acuerdo a su análisis. Qué fuerte, doctora. Digo, sí, está bien, confirmamos, nos enteramos, las sospechas lamentablemente terminan confirmadas. Pero recuérdenos quién era Rolo Núñez. Dicen que era así con su juventud, era uno de los más buscados para reparar equipamientos médicos. Sí, yo te voy a decir lo que yo aprendí de él en este tiempo, Mabel. Muy querido por la empresa, ¿verdad?, por la empresa Listecha donde él trabajaba. Un chico joven que le estaban formando, ya había viajado a Alemania, a Brasil, a Colombia, era deportista nato. El papá me cuenta que desde chico lo llevaba a la escuela de fútbol, siempre sobresaliente, llegó a jugar en el Brasil, también en clubes acá de nuestro país. Y finalmente, bueno, como cuenta don Silvio y doña Claudia, bueno, le dijeron a mi hijo, nos alegra que el deporte sea muy bueno, pero el estudio es importante. Entonces se abocó a eso, le faltaban solamente ya unas materias para terminar, ingeniería, electromedicina. Mucha gente que trabaja en los hospitales, ¿verdad? Yo le conocí a mi hermana Mabel, ella me dijo que ella la conocía a Rolo a cabalidad porque le solucionaba la vida con sus tomógrafos, entre otros, y que no podía creer lo que había pasado. Entonces mucha gente profesional, tenemos todas esas marchas, tenemos la familia, hay una unidad impresionante. Y vos sabés, Mabel, que el pueblo no se mueve por gente que no vale la pena. Así mismo. Así que acá tenemos un chico, lastimosamente, que es una pérdida para la sociedad, para su familia, para su señora, para su hija, para su hijo en camino, para todos. Buen día, doctora. Confirmado muerte por electrocución, doctora. Sí, muy buenos días. Así es. Justamente ya tenemos agregado al cuaderno de investigación fiscal también la copia del resultado de la autopsia que confirma que Rodolfo Núñez Colari falleció a consecuencia de una electrocución. Y acá le quiero consultar algo en base a lo que acabamos de oír, fiscal. ¿Puede decir alguien? Claro, bueno, de decirlo puede decirlo, pero a los efectos de la justicia. ¿Puede el dueño de un predio, que son los dueños y son los responsables del servicio que se ofrece y hasta de cobrar por el servicio, pueden decir, no, no es nuestra responsabilidad, es de la empresa que hizo ese servicio? A lo mejor después se le llama a la empresa, la empresa va a decir, no, es el culpa del que nos vendió el cable. Después se va al del cable y dice, no, eso vino luego así, la importación desde Brasil. ¿Quién es la primera, de quién es la primera responsabilidad para el Ministerio Público, doctora? Bueno, concretamente en este caso, y analizando ya las documentaciones que pudimos recabar durante este periodo que transcurrió desde que ocurrió el hecho hasta este momento que tenemos ya el resultado de la autopsia, podemos afirmar que inicialmente la primera línea con la cual vamos a trabajar son a partir de los locatarios del inmueble. Por contrato que obra en el cuaderno de investigación fiscal, ellos asumieron responsabilidades en cuanto a las cuestiones que hacen a la seguridad del local, del predio, de la parte, tanto de la parte eléctrica como la parte, de todo lo que hace a las cuestiones de seguridad. Y específicamente en este caso hablamos de la empresa ProLife S.A. Al momento de la firma de ese contrato también estuvo, también suscribió en calidad de garante una persona que también forma parte de la empresa Epro S.A. Y también él, a su vez, subalquiló el predio. Entonces, la línea investigativa inicialmente va a ir, la sospecha de la acción culposa por la omisión de guardar el debido cuidado en cuanto a las medidas de seguridad, va en relación a los representantes de ambas empresas, que serían la señora María Lilia Contreras Zaguier, Edgar Lemuel Torres, que son de ProLife y de la firma Epro S.A., que son María Marcela Contreras Zaguier y Óscar Daniel Ruiz Fernández. Ellos, de hecho, ya están cispados por la fiscalía ahora con este resultado a lo de hecho de que comparezcan para prestar declaración indagatoria. ¿Cuándo, doctora? Hablamos de una... inicialmente la sospecha es que no tomaron la violación del debido cuidado en cuanto a la seguridad del local. ¿Cuándo, doctora? Buen día. ¿Cuándo se tienen que presentar? Y eso será la semana que viene. Ya firmé yo las citaciones y, bueno, eso tiene su proceso. Se le tiene que... se le encomienda a un funcionario que le lleve las citaciones y, bueno, eso ya está fijado para la semana que viene, el primero de noviembre. Doctora Rojas, mucha fortaleza, un caso emblemático. ¿Sabe por qué, doctora? Muchos locatarios toman estos contratos y muchos dueños entregan de cualquier forma las propiedades. El que está alquilando debe saber que es el responsable del predio en todo su perímetro, en todo el perímetro exterior y todo lo que está adentro. Sobre todo si está volviendo a ofrecer un servicio y cobra por ese servicio, es absolutamente responsable de lo que pase ahí adentro. Ergo, la empresa a la que le estás alquilando, o los dueños, o la familia, o el propietario, no te ponen en condiciones el lugar, tenés que saber que serás responsable de lo que pase ahí adentro. Así mismo, sí. Y justamente, pero con el agregado concretamente en relación a esta causa que eso estaba estipulado expresamente en el contrato. Entonces, eso y también lo cual no exime, porque escuché, cuando se estableció el contrato, escuché parte de la comunicación que tuviste posiblemente unos minutos antes con el doctor Guillermo Duarte, que estaba haciendo referencia a la supuesta responsabilidad que podrían tener los encargados de ciertos mantenimientos que se hicieron en el lugar. Y esta responsabilidad, o la culpa, más bien, esta culpa, esta acción culposa, no le exime también, no le eximiría a ellos también su cuota de responsabilidad en el hecho.